La piedra del destino es un bloque de piedra arenisca que se encuentra en el castillo de Edimburgo, Escocia. Aunque es poco conocida, es muy apreciada, porque según dice la leyenda, la piedra de la coronación, porque se empleaban las ceremonias de coronación de los reyes escoceses en la Edad Media. Durante el siglo XIII, el rey Eduardo I de Inglaterra saqueó la abadía de Escon y se adueñó de la piedra del destino como botín de guerra, trasladándola hasta la abadía de Westminster, con la intención de utilizarla en las ceremonias de coronación de los reyes ingleses. Mandó diseñar una silla especial para encajar en ella la piedra del destino. Desde entonces se la conoce como silla de San Eduardo. A partir de ese momento se utilizó para la coronación de todos los reyes británicos, excepto de María II de Inglaterra. Sin embargo, existen otras leyendas que cuentan que Eduardo I no consiguió llevarse la piedra verdadera, porque los monjes de la abadía de Escon la ocultaron, y engañaron al rey inglés entregándole una copia de la piedra sin ningún poder. Pero, ¿cuál es el origen de la piedra? ¿Por qué es tan codiciada? Según las leyendas que se cuentan, tanto por parte del reino de Escocia como de Inglaterra, se trata de la misma piedra mencionada en la Biblia que utilizó Jacob para dormir. Podemos leer en el Génesis 28, 10-18 que Jacob, cuando huía tras el enfrentamiento con su hermano Esaú, llegó a un lugar y se dispuso a hacer noche allí. Entonces tomó una de las piedras de la zona, se la puso por cabezal y se acostó. Soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cima tocaba los cielos y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Dios estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar, esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob por la mañana y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Supuestamente la piedra que utilizó Jacob para dormir llegó hasta Escocia, siendo custodiada durante muchos años por los monjes de la abadía de Escon, hasta que en 1296 el rey Eduardo se apropió de ella y la trasladó a Londres. La piedra del destino estuvo en la abadía de Westminster hasta el año 1996 cuando el gobierno británico decidió devolverla a Escocia, pero con la condición que volviera a Londres para las futuras coronaciones. Así que la piedra del destino viajó custodiada por el ejército desde Londres hasta el castillo de Edimburgo, donde se encuentra actualmente junto con las joyas de la corona escocesa. Si realmente es la piedra de Jacob o una falsificación es difícil de saber y puede que nunca lo sepamos. Pero de lo que no hay duda es que pocas piedras han adquirido tanto valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!